Yo lamento las críticas. Nos criticaron, como digo, en IFEMA y al final resultó que era un verdadero éxito. Nos criticaron por regalar mascarillas porque eran muy buenas, pero luego se demostró que teníamos razón porque era imprescindible trasladarla a los ciudadanos que era necesario protegerse sin llegar a hacerlas en ese momento ni siquiera obligatorias. Y el pueblo de Madrid respondió de manera ejemplar. Nos criticaron por la compra de los antígenos y ahora resulta que es la clave para la inmensa mayoría de los países y de las regiones que están consiguiendo ahora controlar la epidemia. Nos criticaron cuando solicitamos que se pudieran realizar en las farmacias, cuando ya en otros muchos países esto está sucediendo. Nos criticaron amargamente cuando el vicepresidente y yo pedíamos hacer test en barajas para protegernos. Y ahora el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Nosotros estamos en la Comunidad de Madrid a salvar vidas. Ese es el único objetivo. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, a no ser que el sectarismo político lo vea así. Nosotros seguimos hacia adelante.